¿Qué tal amigos? Les saluda Justin Pavón en compañía de Iván Centeno. Espere esta tarde en Deportivos a partir de las 6.30 con repetición a las 11.30 de la noche. Los detalles del equipo Boer que de manera oficial presentó a su nuevo manager Javier Colina. Además hizo entrega de sus uniformes a una semana del Clásico Barcelona y Real Madrid. Obtuvieron victorias contundentes en la Liga Española. Y mañana arranca la Serie Mundial Royal de Kansas City en contra de los gigantes de San Francisco. Tendremos toda la previa hoy en Deportivos. No lo olvide, por Vox TV.